Como parte del departamento de IMAS-D de Limitronic, siendo la primera marca española en tecnología de alta resolución, os muestro este equipo que ha sido desarrollado durante más de un año de duro trabajo. Es un equipo compacto que permite imprimir de forma directa sobre envases con tinta blanca. El desarrollo en innovación es la tecnología de impresión directa en superficies oscuras, sin la necesidad de un soporte intermedio, como puede ser las etiquetas tradicionales. Al no utilizarse etiquetas de toda la vida, nuestros clientes ahorran en costos de producción y mejoran en calidad de impresión sobre sus productos. Gracias a nuestra tecnología de impresión directa de tinta blanca en alta resolución.